Raúl Bioqué y DJ DM Raúl Bioqué Raúl Bioqué Raúl Bioqué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. It's a game. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, bueno, Rocicler Dance. Ha sido un placer estar con todos de vosotros. A partir de estos momentos. Un grande de los grandes de todos los tiempos. Un gran amigo. Un gran amigo. Esos manos bien arriba para DJ Suce. Un gran amigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. This one's designed to open your mind. Gracias. Open your mind. 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 Take your mind. Open your mind. Open your mind. ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido, Rápido, Rápido Röngjú, Rápido, Rápido Rápido, Rápido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Brazos bien arriba, por favor! ¡Brazos bien arriba! ¡No oímos brazos bien arriba! ¡Gracias Torrejón! ¡Gracias! ¡Bast! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video If you are afraid to trust ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estáis escribiendo la historia! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Torrejón! ¡BJ Beatty en cabina! ¡Estáis escribiendo la historia de baile de este país! ¡Y Jesús Elíces ya está por aquí! ¡Gracias! ¡Du mintuzlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 You're still listening to NBDX Radio. It's five minutes past the hour and here are the natural born DJs. Let's give the guys some air flow. at least as you are running out of 10 minutes. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, mi nombre es Johnny y me gustaría escuchar más música de danza en el video. Ok, tienes que verlo. ¡Seguimos! ¡Possession! I believe in you. ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 Estos brazos bien, bien, bien arriba Muchos brazos bien arriba Bien, bien, bien arriba Familia, Torrejón Brazos arriba Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba Nieto. Gracias. Arriba Nieto. Gracias. Arriba Nieto. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Excuse me. Excuse me. Gracias. LeB. DEBATE. DESBATTO! JESAURE7 LEM. DEBATE. DEBATE. DESBATE. END FIEDSENCEL. AXé不知道. ¡Suscríbete al canal! ¡Feel the beat! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Muy buenos días! ¡Arriba! ¡Muy buenos días! ¡Arriba! ¡Muy buenos días! ¡Arriba! ¡Muy buenos días! 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 Gracias por ver el video.